Ignacio Rubio y Mauricio Larriera hablaron después de la derrota 1-0 ante Fénix. Ellos nos convierten en una jugada con tres chances de gol y nosotros que tuvimos muchas, no pudimos hacerlo, dijo el entrenador Mirasol. El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, aseguró que la caída Mirasol ante Fénix en el Capurro se gestó por errores en las áreas y adujó falta de claridad a la hora de convertir. No hay peor rival que uno mismo, comenzó diciendo el DT entrevistado en BTV tras el cotejo, sin dejar de lado lo que hizo el rival y felicitándolo, me parece que fallamos nosotros. Las estadísticas y lo que vimos en el juego marcan que tomamos la iniciativa, tuvimos un penal a favor que no convertimos, al igual que las chances claras de gol que se desperdiciaron, reflexionó y amplió, en esta cancha Fénix es un rival complicado por la forma en que nos jugaron, pero lo más claro es que seguimos dependiendo de nuestros propios errores. Y consultado sobre cuáles fueron, confesó, principalmente en las áreas. Ellos nos convierten en una jugada con tres chances de gol y nosotros que tuvimos muchas, no pudimos hacerlo, no tuvimos claridad. Carecimos de generación de juego, nos faltaron varias cosas que obviamente hay que seguir trabajando. Le buscamos la vuelta pero no se pudo por varios motivos, agregó para completar, comenzamos jugando con tres volantes, pasamos a dos, lo dejamos a Walter porque está muy bien y no hubo forma. Lo vi inconexo al equipo, no solo con falta de generación, sino también con falta de ideas. Incluso las individualidades que muchas veces pesan, tampoco lo hicieron, expresó. La riera finalizó diciendo que, las estadísticas marcan cosas muy buenas, pero lo peor de ellas está en las áreas. No queda otra que trabajar más y con mayor calidad. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, también habló después de la derrota ante Fénix. Es la primera fecha, tenemos tiempo para corregir, dijo Nacho. El presidente de Peñarol, transmitió tranquilidad tras la derrota por 1-0 ante Fénix en el capurro y dijo, mejor que estas cosas nos pasen ahora. Ruglio, en conferencia de prensa, aseguró que el partido le dejó, sabor a poco, había que ganar y no jugamos bien. Es una cancha complicada, es el primer partido del torneo y hay que corregir hacia adelante. Cabeza erguida y a levantar. Hay que seguir trabajando, dijo más tarde el principal dirigente aurinegro y agregó, es como se arreglan todas las cosas. Recién arranca el uruguayo y es mejor que estas cosas pasen ahora y más cuando venimos de un buen verano, reflexionó más tarde y complementó, tenemos una semana larga que nos va a venir bien para entrenar. Prefiero que la falta de juego y el resultado en contrase de ahora para trabajar y corregir con tiempo, cerró diciendo. Por último, al ser consultado sobre el penal errado por Agustín Álvarez Martínez y su sequía anotadora de varios partidos, aseguró, es el 9 de Peñarol y lo vamos a cuidar muchísimo. Hay que recordar todos los goles que nos dio para el campeonato pasado y en la Sudamericana que hicimos, este año va a ser lo mismo. Está todo Peñarol detrás suyo. ¡Gracias!